Amén. Hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En aquel tiempo se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Y sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Yo les digo, mis amigos, no están acá. Gracias.